Mi padre no estaba vacunado, en absoluto. Él no estaba vacunado. Antes de que finalizara el mes de enero, se dio a conocer que tristemente el cantante Diego Verdaguer había partido de este mundo. Después de que se dio a conocer esta información, se empezó a hacer tendencia en redes sociales las declaraciones de que Diego Verdaguer no se había aplicado el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Mi padre es hermoso, creativo, bueno. Nadie es perfecto, pero es muy bueno. La primogénita del afamado intérprete concedió una entrevista vía telefónica al programa Sale el Sol. En esta, Jimena habla acerca de la polémica que gira en torno al enorme contratiempo de salud que hizo que su padre partiera de este mundo a la edad de 70 años. Fue un padre excelente para mí. Sé que lo voy a volver a encontrar. Queda toda su creatividad. Jimena fue contundente al declarar que Diego Verdaguer efectivamente no contaba con un esquema de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad que ha estado presente en cada rincón del planeta. Y lo vivamos, lo continuamos viviendo con mucho amor y alegría. La gigantesca polémica surgió después de que en internet se recuperaran algunas opiniones públicas de la esposa de Diego Verdaguer, la también cantante Amanda Miguel, donde aparentemente ella cuestionaba la funcionalidad de este medicamento en contra de la enfermedad mundial. Vale la pena mencionar que Jimena Bocadoro ha sido la única integrante de su familia que ha admitido, al menos públicamente, que su padre no se aplicó ningún medicamento en contra de esta enfermedad. A pesar de esta fuerte y delicada declaración, Jimena dio a conocer que ella pide que él publicó Por favor no recuerde a su padre, por esta controversia, sino más bien por sus inolvidables canciones y ese carisma que tanto lo caracterizaba. Por otro lado, el actor Toño Mauri también declaró en una entrevista que tras el panorama de salud que tuvo Diego Verdaguer en el mes de diciembre, Ana Victoria se puso en contacto con él con el fin de pedirle apoyo o consejos para que ellos pudieran salir adelante. Toño dio a conocer que antes de que Diego Verdaguer partiera de este mundo, Ana Victoria se contactó con él. Tristemente, Toño solo pudo darle algunos mensajes de fortaleza, tanto para ella, para su hermanastra y para Amanda Miguel. Durante una entrevista con Ventaneando, Toño Mauri dio a conocer Lo que le dije a Ana Victoria y siempre quise hacer fue que tuviera esperanza, que no fueran a perder la esperanza, que tuvieran mucha fuerza, que pensaran mucho en Dios. Le mandé unas oraciones que hizo mi familia cuando yo estaba así. También le dije que buscaran la presencia de un sacerdote. El actor de 57 años de edad dio a conocer que según la información que obtuvo por parte de Ana Victoria, todo parecía que con Diego iba a mejorar. Tristemente, las cosas no sucedieron así. El resultado fue muy diferente al que habían pronosticado. Sin esperárselo, Diego Verdaguer partió de este mundo tras fuertes complicaciones de esta enfermedad mundial. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.